Hola a todos y muy bien, estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la review de Sergent Hull Head uno de los monstruos que más me habéis estado pidiendo últimamente aunque tengo la sensación de que ha sido porque he dicho que la próxima review era la de Sergent y de repente como que todo el mundo le ha dado por pedirme esta review en fin, como siempre sabéis que suelo pillar comentarios del anterior review en este caso he pillado pues 5 comentarios de personas que me han estado pidiendo la review de Sergent pero ya digo que había un montonazo porque como avisé de que esta iba a ser la siguiente ya alguno que otro, aunque la quisiera o no la quisiera nada más que por salir en un vídeo he empezado a pedirla así que bueno, en este caso he pillado 5 comentarios al azar que han sido los comentarios de Irving Aguilar Rafael Pozo Burgos, Pablo Peña, Gaston Ale Aguirre y Sampcraft98 así que le mando un saludazo y una bendición a todos y muchas gracias por el comentario ya sabéis que me podéis poner en la sección de comentarios que review queréis que sea la siguiente esta vez ya sí que no voy a decir cuál es la que tengo pensado hacer para que digáis de verdad la que queréis y no pues la que creéis que voy a hacer yo y bueno pues Sergent de Hull Head sería un tanque de planta es uno de los últimos premios que ha salido en uno de los últimos eventos me parece que fue en el evento progresivo no recuerdo el nombre y bueno, he estado mirándolo un poquito lo he subido ya a nivel 100 le he aprendido lo que creo que son las mejores habilidades y la verdad que si de primeras no me convenció mucho tengo que decir es verdad que tiene alguna que otra mecánica interesante pero no me parece un monstruo OP sobre todo me da la sensación de que para ser un último premio está medio cojo en el sentido de que lo veo un tanque de planta que le falta algo o sea, le falta una habilidad para matar enemigos o le falta efectos de tortura o le falta algo que digas tú lo voy a meter en el equipo para hacer esto o sea, ahora mismo Sergent si yo lo meto en el equipo sinceramente a no ser que sea para counterar las resurrecciones que es un poco lo especial que tiene no sé para qué lo metería básicamente este monstruo es ahora mismo el monstruo con más vida en el juego tiene 46.144 a nivel 100 o sea que en cuanto a tanques así de primeras dice hostia, es el que más vida tiene en el juego parece ser el mejor pero no me parece el mejor porque todos los tanques tienen mecánicas para matar instantáneamente o para matar sin depender del daño al fin y al cabo Sergent tiene un daño decente 3.476 pero luego las habilidades no quitan mucho y luego no merece la pena hacer una mezcla entre tanque atacante porque al final terminas obteniendo un monstruo lento que no mete que no sé qué no a mí no me gusta a mí un monstruo si es un tanque atacante se le runea como Igursus simplemente de atacante sabes que aguanta de por sí porque tiene buenas estadísticas y ya está pero no le pones una mezcla de runas de vida y de fuerza porque al final suele funcionar mal ese tipo de runeo y si le pones full vida a un Igursus pues no metes una mierda entonces al final terminas dependiendo de la quemadura y las arenas movidizas que no suele ser suficiente pues Sergent yo diría que le puede pasar una cosa por el estilo como atacante lo que pasa que en este caso como atacante no veo que vaya a meter suficiente y como full tanque tampoco porque el único efecto de tortura digamos que tiene sin contar la habilidad especial es este con veneno y veneno la verdad que no es un muy grande el porcentaje de daño que tiene y luego la habilidad especial es verdad que tiene algún que otro efecto más pero es simplemente una quemadura con el veneno que ya tiene la toxina eterna no tiene ninguna habilidad para matar instantáneamente ni siquiera con su habilidad especial ni tiene más efectos de tortura entonces al final no tiene eso que tiene Fatih Tanquerion Ouros y todos esos tanques que aunque tengan menos vida al menos puede sorprender al rival y si que tiene sentido una estrategia de aguantar aguantar y aguantar pero con Sergent yo no recomiendo ya lo digo de primera no recomiendo full vida no hagáis eso sé que tiene mucha vida pero creo que no merece la pena porque vas a aguantar para qué si lo que tiene es una habilidad que te duplica la vida otra que te da inmunidad a las torturas otra que te cura y otra que da ceguera total y veneno a los enemigos o sea no tiene ninguna que en cualquier momento los mate a no ser que sea el ataque especial que tiene quemaduras veneno y un poco de daño lo demás es simplemente ataques para aguantar y aguantar por lo tanto aunque este monstruo tenga el rol principal de tanque yo lo runearía como un soporte full velocidad grupal así que en cuanto a las mejores runas para este monstruo ya os lo voy adelantando sería yo creo que full velocidad grupal y utilizarlo un poco como soporte de momento le voy a equipar una runa aquí para que ya visualmente lo veáis pero ahora le equiparé dos runas más de nivel 4 en cuanto a las pasivas bueno tenemos como digo una mecánica un poco aquí diferente tenemos dos dobles pasivas la primera sería Grave Digger creo que es en inglés ahora mismo no me acuerdo como se llamaba en español pero bueno es básicamente inmunidad ante todos los tipos de posesión y pesadilla es básicamente la misma pasiva que tiene Undertaker y luego tenemos la segunda pasiva que es bloquear las habilidades de resurrección tengo que decir que no sé seguro si eso bloquea también por ejemplo una Pocima Duriel que resucita un enemigo o un aliado pero bueno supongo que esto solamente es a enemigos pero yo digo no sé si bloquearía esa reliquia porque al fin y al cabo resucita pero no sé si se considera una habilidad entonces eso me gustaría comprobarlo pero es complicado de comprobar porque no todo el mundo tiene equipado eso así que veremos si lo puedo comprobar o no en este vídeo pero bueno así a priori básicamente esta pasiva lo que sirve es para contrar a Samael a Necromancer a Fatid por ejemplo de hecho Fatid es de planta así que vendría muy bien Sergent contra ese monstruo pero vamos al fin y al cabo yo no me pondría solamente un monstruo por el simple hecho de bloquear resurrecciones está bien como para introducir una nueva pasiva pero lo dicho me parece que este monstruo se queda cojo porque veo que le falta algo en cuanto a las mejores habilidades yo le he dejado primero Memorias Candentes que sería un ataque que te duplica la vida y te da protección ante el fuego que lo que hace es que recibes la mitad de daño contra fuego teniendo en cuenta que fuego es tu elemento efectivo o sea el que te quita mucho y que este ataque te duplica la vida que tienes un huevo que es 46.000 se te pondría en casi más de 90.000 y luego encima haces que el elemento que te quita mucho te quite aún menos yo creo que este ataque merece la pena y por eso se lo he dejado luego tenemos Tormento Incesante que sería un poco de daño a todos los enemigos y inmunidad ante la tortura a todos los aliados perdón a todos los aliados no a sí mismo se aplica a sí mismo inmunidad a la tortura hubiera estado muy bien que fuera a todos los aliados pero no es a sí mismo básicamente esta habilidad se la he dejado para ir quitando un poquito de vida a los enemigos a la vez que nos protegemos un poco de nuestro counter que es básicamente los efectos de tortura al fin y al cabo tenemos mucha vida y los efectos de tortura van en porcentaje a nuestra vida luego tenemos Pesadilla Interminable que es un ataque de curación en cuanto a este ataque hay una alternativa diferente que sería protección infinita un ataque da una curación del 50% y el otro hace un poquito de daño y da un escudo del 50% sinceramente escogen un poco lo que queráis yo he escogido la curación del 50% porque tiene un cooldown menor y la idea sería intentar curarme cada poco tiempo entonces prefiero una curación ahí que una protección infinita entonces pues básicamente por eso y por último tenemos Toxinas Eternas que yo creo que sería el ataque que vamos a hacer de primer ataque casi la mayoría de veces que es un múltiples enemigos con ceguera total y veneno ataque que en medio para todos los enemigos van a fallar los ataques al fin y al cabo solamente tenemos que tener cuidado con ataques a sí mismos para que no no se los hagan igualmente o ataques de support o ataques con turno extra básicamente bastantes cosas hay que tener en cuenta vale ceguera total no es un efecto 100% fiable pero bueno sumado a un veneno pues la verdad que no está mal el combo que tienes aquí en un ataque grupal así que ya digo lo más normal si vais a utilizar Aser Agent de support yo creo que es ponerle velocidad grupal empezar haciendo Toxinas Eternas cegar totalmente a todos los enemigos los envenenas y ya luego te dedicas a aguantar un poco y vuelves a hacer después al tiempo a lo mejor Toxinas Eternas de nuevo o sea es que como veis no tiene mucha utilidad más que aguantar y es como y para que aguanto pues me pasa eso cada vez que pienso en cómo utilizar a Aser Agent no lo sé en fin en cuanto a reliquias tiene doble escudo y aquí es donde veo un poquito ya la utilidad que voy a llegar a tener el escudo de Tenacidad ya sabéis que es una reliquia de escudo muy buena da mucho escudo a todo el equipo y yo creo que la idea sería intentar equiparle dos escudos de Tenacidad a este monstruo para que nada más empezar la batalla dé un pedazo de escudo a todo el equipo y tenga una utilidad parecida a la de Undertaker pero en vez de tener la resurrección de aliados y poca cosa más en este caso tienes la poca cosa más y al counter así que sería una especie de sustitución de Undertaker pero haciéndole counter así que en ese aspecto podría servir para PvP para eso para hacer counter a Undertaker y no utilizar ese monstruo pero vamos me sigue sin convencer incluso teniendo en cuenta eso y bien pues en cuanto al equipo que vamos a utilizar para PvP he puesto al final pues los dos escudos de Tenacidad en Sergent para ver cuánto puede llegar a proteger así nada más empezar aunque bueno va a ser la suma de los dos escudos y le he puesto pues full velocidad grupal tal y como he dicho de nuevo le podéis poner si queréis alguna runa de vida no lo veo del todo mal pero yo por experiencia tengo a Fatir runeado con vida al 120 y no lo puedo encajar en casi ningún equipo competitivo porque cada vez que meto a Fatir en el equipo hago que mi control sea más lento que el rival porque estoy perdiendo básicamente un monstruo que podría tener ahí con tres grupales así que os recomiendo si queréis utilizar a Sergent en casi cualquier equipo que lo pongáis con velocidad grupal a no ser que queráis hacer un combo específico donde estéis utilizando a Sergent con tanques o con yo que sé algo de ese estilo luego he puesto de atacante a Sting West Cloud que es el que hice el review ayer y así lo probamos un poquito más y por último tenemos de control a Talika que sé que se pasa un poco de nivel y de runas pero es que estamos ahora mismo en unas copas medio altas contra 1785 y aquí los enemigos que salen la verdad que no son fáciles entonces necesito un control que los pare a todos para que podamos probar a Sergent medianamente bien y dicho esto vamos a ir primer combate contra Ken Hun 2 a ver que tal será la cosa tiene tres monstruos al 115 no espero que tenga demasiadas runas buenas y pues está más o menos lo cierto empiezo yo atacando así que más o menos debería de controlar todo el combate como veis Sergent al final una de las funciones que está haciendo es la de con el doble de escudo de tenacidad dar 35.000 de escudo durante 10 turnos a todos los aliados así que eso ya de por sí está bastante bien al final tenemos aquí un monstruo con 44.000 de vida que bueno le han bajado la vida creo que una trampa pestilente o algo de eso sí una trampa de pestilente aquí de Ixofex pero eso tendríamos un monstruo super tanque nada más empezar además de que está protegiendo un poquito a los aliados entonces vas a empezar con me cago en todo tío me he puesto talica una de las razones es porque tiene doble noqueo y nada más empezar me ha fallado en vela vale en fin voy a poner esto en modo por uno para que se vea un poquito mejor lo que estoy haciendo pero bueno de momento ha empezado mal la cosa me ha fallado de nuevo ahí uno de los noqueos pero bueno no pasa nada el otro sí que ha acertado y vale a ver llegamos al turno de este de extinguis clau aquí lo que voy a hacer es jugármelo un poquito con eres afortunado me dijiste y ayer que la ceguera ahí está puede fallar con la pasiva y parece que ahora ha fallado eso ayer no me pasó pero ahora parece que sí vale pues lo que voy a hacer por aquí es disparar al corazón y me voy a cargar ya a velaval igual no tendría que haberla noqueado si me la iba a cargar pero bueno si me quito un problema de en medio y ya lo que quedan son dos monstruos por matar en fin llega el turno de sergent de full head aquí tenemos un problema con talica y es que talica solamente tiene noqueos entonces en el momento que ya he noqueado al rival y tiene noqueos recientes no puedo parar a los enemigos la función con un poco de sergent en este caso va a ser la de cegarlos totalmente para que fallen los ataques y además quitarles un poquito que me parece que este ataque ahí está tiene turno extra ah pero tengo anticipación te jodes y sofex vale esto lo he hecho un poco sin querer vale pero me ha venido de lujo porque tengo tengo anticipación así que puedo hacerle ahora esto once mil y pico de vida si tuviera la espada de jacuas me saldría perfecto porque lo mataría pero en este caso por desgracia no me la he equipado y me falta daño pero la verdad que sin darme cuenta he hecho ahí un buen combo y mira este es inmune en la posesión así que me libro también de eso en fin le acabo de regalizar al enemigo perfecto le he quitado el veneno pero bueno le voy a dar por aquí regalizar a este este que le quito la posesión y le doy un potencia de daño y me podría venir bien aunque muy bien tampoco porque me acaban de cegar a todos totalmente este se ha muerto bueno dentro de lo que cabe creo que voy a poder aquí lo que voy a hacer es eres afortunado aunque creo que me voy a quedar sin energía ahora que lo pienso me voy a quedar sin energía sí exacto pues maravillosa estrategia la mía la de dar potenciado daño doble de esto con turno extra cuando no voy a tener energía para atacar en fin por aquí lo que creo que voy a hacer curación no vale para nada porque estoy full vida inmunidad a la tortura voy a hacer esto lo de tormento incesante que da inmunidad a la tortura básicamente para ver ahí está que es un ataque a sí mismo quería básicamente comprobarlo poco más y ahora ya por aquí estoy cegado totalmente así que lo único que voy a hacer es hacer maca que me da un escudo a todo el equipo y poco más oye al final os digo una cosa sin darme cuenta he hecho un combo que yo creo que es medianamente bueno tengo ahí a Talika que da escudos a todo el equipo y eso hace también incluso más tanque a Sergent y Sergent comba bien con Stink por el tema de que ceguera total uno de los counter que tiene es turno extra y al fin y al cabo si tienes un monstruo que tiene anticipación el turno extra lo countererea por lo tanto tienes ahí bastantes counter y ahí lo tenemos solo ante el peligro vámonos y hacemos de nuevo el ataque que mata instantáneamente al rival de Sting West Cloud y mira lo que le falta a Sergent aquí lo tenemos con el escorpión el matar instantáneamente a un rival la verdad es que también hay otra cosa que le falta a Sergent y es básicamente un taunt una protección o algo así porque es como que se duplica la vida se cura pero es que nadie está obligando a Sergent a recibir los golpes o sea Sergent no recibe nada a no ser que el enemigo decida atacarle por lo cual ni siquiera puedo decir no mira vamos a hacer una estrategia de Sting West Cloud o sea que el ataque especial y mientras Sergent lo protege y recibe los golpes no porque vale es tanque aguanta y tal pero no tiene un taunt no tiene una protección entonces es una de las cosas que de nuevo se queda cojo este monstruo yo no sé que pasa pero veo que se queda cojo le falta una protección le falta efecto de tortura le falta muerte instantánea no digo que todo eso es junto pero al menos una de las cosas para completar el rol de tanque medianamente bien en fin voy a hacer lo que pueda siguiente combate vamos a ir contra Snake de momento el primer combate la verdad que no ha ido mal aunque sí que es verdad que evidentemente atacando yo primero con talica y con tanta velocidad de sobra más o menos me aseguro la pelea pero bueno aún viendo como Velabal ha fallado o ha esquivado los noqueos y tal he conseguido sobrevivir o sea tengo un equipo que la verdad que es fácil sobrevivir en este caso ha vuelto a fallar el doble noqueo en este caso en alces tampoco creo que alces haga gran cosa supongo que se curará curará un poquito al equipo aliado me pondrá veneno pocas cosas o sea en este caso bueno me ha noqueado a Sting West Cloud sin problema sigo teniendo muchísima vida y además bueno me ha salido por aquí tenemos varias opciones me ha salido Piro Orbusto pero aún así voy a hacer regaliz en Sting West Cloud para conseguir potencio de daño bueno y ahora me sale solo ante el peligro si es que me están regalando las peleas tío vale pues esto cuánto dura dura dos turnos perfecto pues lo que voy a hacer es daño doble y turno extra ahora tengo daño doble y potenciado tengo cera menor pero bueno no me preocupa tanto y ahora lo que voy a hacer yo creo que es matar a un enemigo de un golpe por ejemplo el Nishan Pet no ha fallado el ataque estoy teniendo una buena suerte increíble lo mato y ya después en el siguiente turno me dedico a matar instanciadamente con el ataque especial aunque tengo que tener cuidado de que no me lo posean que si me lo poseen y me mato yo a uno de mi equipo estaría gracioso la cosa pero bueno la verdad que muy bueno no sería vale pues por aquí vamos a hacer memorias candentes para probar un poquito este ataque no hay nadie de fuego con el otro equipo pero bueno como veis es protección ante el fuego vida doble ahora tenemos 86.000 de vida y lo malo es que no tiene ningún town o sea que ahora simplemente con que el enemigo decida no atacarme no me ha servido para nada ese ataque por aquí a ver que puedo hacer no puedo noquearlos si que podría noquear a Alces pero yo creo que me voy a entretener en hacer piro al busto teniendo en cuenta que Burogore tiene un par de turnos extras y le meto veneno y combustión aparte de desabritarle el rasgo para que no fallen más cosas es posible que se muera en cuanto que ataque un par de veces esas dos cosas juntas le van a quitar ahora bastante vida y además tengo anticipación si consigue hacer un ataque de turno extra así que ahora mismo Burogore está totalmente en la mierda vamos a ver que es lo que hace de momento pierde 11.000 ha hecho carne cicatrizada que esto no tiene turno extra ese ataque tío yo no se lo tengo aprendido el Burogore y la verdad que a mi no me convence hay mucha gente que se lo aprende no se exactamente si merece la pena o no no, yo diría que no yo diría que los ataques que yo tengo en el Burogore son bastante mejores y da pie a muchos combos y carne cicatrizada la verdad que no veo que haga gran cosa en fin, por aquí voy a aprovechar para hacer yo creo que solo ante el peligro solo voy a hacer a Alces que tiene 80.000 de vida y así me quito unos gordos de en medio y ya lo que faltaría es que Burogore se muera con los efectos negativos como está bloqueado realmente con dejar que ataque dos veces se muere ya lo único que necesito yo hacer por aquí es que poco más es que no necesito hacer nada con Sergient o sea, Sergient amigo has cumplido todas tus funciones o sea, ya te puedes ir a dormir porque es que no hay nada está full vida no necesito curarme no tengo efecto de tortura ni el rival va a meter efecto no necesito hacer nada es que y daño tampoco es que tenga mucho veneno ya tenía el rival puesto veneno yo que sé tío es como que siempre siento que Sergient no hace nada en el equipo aparte del doble escudo de tenacidad de bloquear las resurrecciones que no hay en el otro equipo y cosas de ese estilo es que es demasiado pero demasiado situacional así que de momento la verdad que no puedo decir que me esté convenciendo mucho sí que es verdad que a lo mejor si lo utilizo en una pelea contra Samael el tema de bloquear las resurrecciones y hacer cosas de ese estilo pues le puede venir bien pero es que ahora mismo no me estoy enfrentando a ningún enemigo que resucite así que en fin ya hemos ganado dos batallas última pelea ya me da igual perderla vamos a ir contra un enemigo por muy difícil que sea pero que intentemos que resucite ¿vale? para ver que tal funciona eso de bloquear las resurrecciones a ver que es lo que pasa porque no sé si el ataque no se puede ejecutar o que el enemigo lo ejecuta pero no sale nada no lo sé joder que pedazo de enemigo ¿no? gamer RDZ equipo competitivo 100% en fin de todos los que hay por aquí no hay nadie que reviva así que vamos a recargar puedo mirar también ahora no sé si es que por aquí tampoco hay nadie que reviva es que ver tu cara no va a salir nadie que reviva que es un poco lo que me estoy oliendo ahora mismo hay una guerra de alianzas en la que puedo hacer defensas contra mi equipo pero creo que tampoco hay nadie que haya puesto nada que reviva mira el fantasma ha puesto ahí un apóximo de Uriel pero creo que oh sí puedo ah vamos a probarlo vámonos lo puedo probar vamos a probar a Sergent Hullhead en guerra de alianzas para ver si bloquea el apóximo de Uriel ¿vale? que sería una cosa bastante buena de probar así que vamos a ver qué tal me las apaño porque voy con este monstruo en el equipo igual me revientan el culo 10.910 10.565 madre mía tío madre mía tío no sé cómo lo voy a hacer aquí creo que voy a meter a pua pua no puedo meter nada o sea no sé es que va a atacar al enemigo primero en fin voy a hacer varios intentos hasta que es que ahora recupero ah no mira he hecho detención temporal y daño en bucle bueno pues eso me puede salvar un poco si yo ahora hago recuperaciones activadas ya más o menos puedo retomar la pelea un poco a ver qué tal sale la cosa no me mates a Sergent criotank que te estoy viendo no me mates a Sergent que necesito su pasiva para más adelante vamos a hacer tempo aletargado por aquí recargamos recarga al enemigo tempo aletargado de nuevo no vale para nada recargamos vale me están casi que matando a este ojo cuidado a ver lo que tengo que hacer es matar al general este de una vez por todas o sea que lo que voy a hacer de momento es intentar noquear a todos ha fallado todo detención temporal espacio tiempo la madre que parió ay madre mía voy a hacer detención temporal por aquí a ver lo único que quiero es matar a Holter sin que se muera este antes o sea me da igual ganar o perder el combate es un combate de prueba pero estoy viendo que no voy a poder lograr ni siquiera eso en fin voy a hacer daño en bucle por aquí me han puesto curación inversa así que cuidado de no curarme bueno el enemigo ha hecho daño en bucle esto no ataca tenemos de nuevo recuperaciones activadas el problema es que si lo hago me lo va a devolver pero bueno prefiero dejárselas hechas al rival porque yo tengo ataques de 0 de cooldown además con este que es de magia así que es cuestión de tiempo no bueno da igual es estado inicial de Timerion eso no me importa tanto en fin siguiente turno de echar a la Bodyguard debería de poder matar a su Holter Bodyguard así que Holter no hace nada perfecto y no me lo puedo ni creer que voy a matar a Holter lo ponemos a todo modo por uno vamos a ver que es lo que pasa atento ojo cuidado vamos a hacer el grupal gran noqueo anagramico matamos a Holter Bodyguard 2 se activa la máscara curativa de Timerion y que es lo que pasa se activa la pocima de Uriel y y revive con dos cojones y revive lo tenemos aquí bloqueo de resurreciones y no bloquea la pocima de Uriel magnífico si ya me parecía medio malo Seljen Kugel después de haber visto esto en fin amigo creo que te vas a quedar en un hábitat recogiendo oro durante un buen tiempo a ver más o menos me lo esperaba porque pone bloquea las habilidades de resurrección entonces en ese aspecto me lo esperaba como digo pero ya digo hubiera estado muy bien que también bloqueara la pocima de Uriel más que nada porque así por lo menos tiene una utilidad un poquito mayor es que al final lo que veo es que es súper mega situacional así que bueno de momento pues eso hemos probado que la pocima de Uriel no la bloquea en fin voy a recargar por aquí y a ver si hay algún enemigo con resurreciones y si no pues yo que sé y mira Metalisha Metalisha tiene resurreciones pues contra Metalisha vamos a ir vale Monster Fighter ahora la cosa es a ver si no ataca al enemigo primero que espero que no no ataco yo primero vale pues a ver si conseguimos probar ya esto en esta review de a ver qué pasa si Metalisha intenta que me lío revivir revivir es que he dormido poco y es muy tarde o sea ya estas horas intento hablar rápido y me tramo vale vamos a hacer semillas de ricino vamos a intentar noquear a todos ha fallado en 2 uno porque es inmune al noqueo y otro porque yo que sé porque la ha esquivado encima la ha quitado el noqueo madre mía Kate Cadori pero qué tipo de ataque es ese proyectó un blue blade madre mía tío madre mía espérate que todavía me matan no que me matan a Serginho madre mía que me matan al sargento sargento calavera no te mueras tío madre mía que me la van a liar para un combate que hay que tío tío o sea no entiendo primero por qué este señor ha hecho Kate Cadori o un ataque raro en vez de Katsujin que no típicos ataques que tiene Kihaku en fin ataques mal puestos para variar eh sí porque es que no entiendo qué pinta ese ataque en un Kihaku pero la cosa está en que me la han liado muchísimo tío con el quitar efectos negativos este pues no me queda otra tío voy a hacer maca voy a dar escudo y intentar aguantar lo máximo posible pero vamos veo ya muy chungo aquí el ganar lo veo bastante chungo tenía que haber equipado la espada de Kaguan a Stingway Cloud porque es que me falta un wow de daño y no sé qué hago intentando matar a Metalisha cuando la idea es vale voy a hacer aquí eres afortunado cuando la idea es que reviva a alguien entonces ya digo no sé qué hago intentando hacer eso la he cagado la reviva ahora ya la he liado porque ya no va a hacer lo que quiero ahora ya me mata a Sarian Cool Head y a tomar por culo la estrategia madre mía tío voy a poner esto a modo por 4 para que la paliza termine antes y en fin fail en lo que viene a ser probar el bloquear resurrecciones pero no pasa nada tengo 2 más de PvP así que si todavía sale alguien que reviva lo vuelvo a probar de momento aquí no hay nadie que reviva por lo menos que yo caiga en que revive por aquí tampoco y última tanda vamos a ver por aquí tampoco diría yo no hay nadie que reviva pues yo que sé tío tampoco me apetece estar aquí todo el día para ver si revive o no revive en teoría debería de bloquear las resurrecciones no podemos verlo digamos visualmente pero la teoría está ahí debería de hacer lo correcto es que ni siquiera tengo el mismo con Timmerion es demasiado potente y me está ganando todas las malditas batallas de defensa tío vamos a ver que había puesto este equipo para perder no para ganar tío está todo el mundo estampándose contra mi defensa y decía yo digo si no hago PvP nunca si estoy en temporada de reviews como mierdas tengo 4800 copas pues no voy a tener 4800 copas si está todo el mundo perdiendo contra mi mierda de defensa en fin que es que tengo dos monstruos no tengo ni tres pero bueno yo que sé la gente B2 dice oh mira este se lo ha olvidado poner el tercer monstruo le vamos a atacar y me atacan y pierden maravilloso en fin pues bueno gente hasta aquí la review de Sergent Hull Head quedamos ahí pendiente un poco de probar el bloque a resurrecciones pero es que este monstruo tampoco tiene mucho más misterio como digo la pasiva que se me ha apagado el ordenador eh que pasa hola vale ya ha vuelto se me ha apagado la pantalla tío porque sale el salvapantallas si lo tengo enchufado a la corriente madre mía el susto que me ha dado que digo otra vez tenía que grabarlo de nuevo otra vez pero que se apaga amigo me cago en todo tío voy a terminar la grabación que me estoy cagando esto se va a apagar en cualquier momento no sé que pasa tío se está poniendo el salvapantallas en negro cada 2x3 se ha puesto dos veces seguidas mi ordenador va a petar va a morir antes de que esto explote espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente